¡Gracias! 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 ¡Viva el poder! ¡Viva! ¡Viva nuestra feria! ¡Viva la feria! ¡Viva! ¡Viva la casera! ¡Viva! Este año, este año no es que no tenemos un cajón. No tenemos un cajón en altura. ¡Viva la casera! Este año tenemos el mejor peorero con la mejor pieza de la peorada. Tenemos un peorero de lujo. Un peorero de élite. Un deportista que lleva el nombre de la peorada para donde ha querido. ¡Felizas! ¡Demendió! 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 el deporte. Quiero aprovechar este bonito acto para dar las gracias a toda la gente del deporte de acá. A todos los entrenadores, a todos los monitores y los coordinadores que hacen posible que los más pequeños hagan deporte de acá. ¡Gracias! Bueno, solo quiero felicitaros las fiestas. ¡Vengas! ¡Viva la madre que os parió! ¡Viva! ¡Viva Alcá! ¡Viva! ¡Viva la Feria 2014! ¡Viva! ¡A de España amar todo lo que podamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva que te, parece que te venga por acá! ¡Viva Alcá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Nos vemos en las cuentas, vamos a volver a visitar a todos! ¡Nos vemos en las cuentas! ¡Nos vemos en las cuentas!